El padre del niño Un estudiante provoca 11 heridos en un vuelo en Indonesia, al hacer una broma sobre su equipaje. Antes de partir, un auxiliar de vuelo le preguntó al joven, que contenía su maleta, y este respondió que llevaba un artefacto explosivo. Entonces, un hombre que escuchó ese diálogo perdió los nervios, y el resto del pasaje siguió el mismo camino, presa del pánico. Varias personas saltaron desde las alas del aparato, para salvarse de una posible detonación. El joven, podría pasar un año en la cárcel por la broma. Se hace viral el vídeo de la lucha entre un perro callejero, y una anaconda que intentaba estrangularlo para devorarlo. Cuando parece que el perro consigue zafarse de la serpiente, ésta consigue atraparlo de nuevo. Pero finalmente, el desenlace es bastante sorprendente, teniendo en cuenta el desequilibrio de fuerzas.